Bien, pasamos con más a las informaciones y el presidente Daniel y la compañera Rosario Murillo expresaron su solidaridad al presidente de las autoridades palestinas. El presidente Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo enviaron este sábado un mensaje de solidaridad al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que dice textualmente así. Sí, Managua, 31 de marzo de 2018. Hermano Mahmoud Abbas, presidente de la autoridad palestina, sus manos. Hermano presidente, con gran tristeza y nuestro profundo sentimiento de solidaridad como pueblos hermanos, queremos hacerle llegar a usted y a las familias de las víctimas fatales y de todos y todas, las y los heridos heridas del día de ayer, nuestro cariño de siempre. Ratificamos hoy nuestra posición de principios, expresada en Naciones Unidas en todos los comités especializados sobre el derecho del pueblo palestino a la paz. Y reiteramos que sólo la tolerancia, el diálogo y la negociación pueden promover convivencia y seguridad en esa región del mundo. Cuente usted, su pueblo y todas las familias palestinas con el acompañamiento del pueblo nicaragüense en todas sus luchas por una vida digna, segura y en paz. Daniel Ortega Saavedra, Rosario Murillo.